La Congregación Cristiana No Católica se reunió celebrando el Día de Gracias al Ser Supremo y Perfecto Creador, donde los integrantes de la Asociación de Pastores Evangélicos de la Provincia del Santa invitaron a diversas autoridades políticas, civiles y policiales a participar en este importante evento. Señor y Dios, sí, Señor, te alabamos y te bendecimos, sí, Señor, porque eres nuestro Dios bueno y misericordioso, gracias porque en esta hora nos reunimos para darte las gracias a ti, gracias por bendecir a nuestro país, gracias por bendecir, Señor, a estos 30 millones de habitantes que hay aquí en este país, nuestro país. Te alabamos y te bendecimos, Señor, por poner tus ojos en nuestro país y en nuestras autoridades nacionales, regionales y locales. Te alabamos y te bendecimos porque un año más nos das como país para vivir y estamos seguros que de aquí para adelante, tu gracia, tu misericordia, tu poder, tu bendición, Señor, tu salvación para cada peruano está practicando. Dentro de los diversos discursos de los pastores, se dejó notar el conocimiento de la actual situación política que se vive en nuestra región y el país, implorando la iluminación para quienes son los líderes de la masa peruana para que puedan tomar decisiones favorables a la población. Ninguna autoridad local se salvó del sermón de los pastores, quienes criticaron duramente algunas decisiones erróneas. Luego de hacerle ver sus errores, los pastores más representativos de la localidad oraron por las autoridades políticas y policiales. Será una realidad, tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos acudan al arrepentimiento. Señor, por eso oramos por la salvación del Perú, oramos por la restauración de valores y principios aquí en el Perú, comenzando con nuestras autoridades, Señor, que tú has muestra y que nos están guardando en este tiempo. Santo Espíritu de Dios, manifiestate todo nuestro país, manifiestate a través de las autoridades, a través de su creencia, Señor. El alcalde provincial del Santa tuvo palabras de agradecimiento para la hermandad cristiana no católica. Una vez más, infinitamente, agradecer a todos, cada uno de ustedes, a todos nuestros hermanos pastores, el hecho posible de que hoy estemos acá juntos. En verdad, no se ha sentido el tiempo, pero lo más importante es que hemos escuchado todas esas hermosas palabras y Dios ha querido, hoy día, que estemos todos unidos, todos juntos, con fe, alegría, satisfacción y una gran ventaja. La unidad de nuestro pueblo, conjuntamente con los pastores, con las autoridades, todos juntos. Muy buen día a nuestro querido chico de Dios. Muchas gracias.